Que aburrimiento Si Ya se, vamos a hacer algo Vamos a bailar Esta canción suena buena Síguelo, síguelo La cumbia llegó La cumbia llegó La cumbia está aquí La cumbia está aquí La cumbia ya llegó La cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí La cumbia ya está aquí Toca la mano mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura, toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura, todo el mundo cantando conmigo. Canta con Nico, vamos, canta con Nico, Canta con Nico, vamos, canta con Nico, sigue la cumbia, ¿cómo no? Viene la gente saltando conmigo, un, dos, tres, yo. Saltando, 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 saltando. La cumbia llegó, cumbia, la cumbia llegó, rá, la cumbia está aquí, solitero, La cumbia ya llegó, la cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí, solitero, la cumbia ya está aquí, solitero. Toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura, toca la mano, mueve la cintura, toca la mano, que sabrosura, todo el mundo cantando conmigo. Canta con Nico, vamos, canta con Nico, vamos, canta con Nico, sigue la cumbia, ¿cómo no? Viene la gente saltando conmigo, un, dos, tres, yo. Saltando, 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 saltando.